Aleluya, Aleluya La gente dice y por qué que esa gente gritan tanto si Dios no está sordo Y por qué ellos brincan si el piso no quema Lo que pasa es que el que se saca la lotería no se queda tranquilo Y aquí hay gente que no se sacaron la lotería sino que Cristo está en medio de ellos Y como Cristo está Ay, 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 ay Espérate Marcos 4.35 Se ha desatado una gran tempestad de viento Dale la mano a alguien y pregúntale, dile una gran tempestad de viento No, no, pero dígaselo de verdad, una gran tempestad de viento Mi pregunta es ¿A quién no se le ha levantado una tempestad de los que están aquí? Tempestades emocionales Tempestades económicas Tempestades con los hijos Tempestades en el trabajo Si a usted se le ha levantado una tempestad alguna vez en su vida, levánteme una mano por favor Si a usted se le ha levantado dos tempestades fuertes, levánteme la dos manos por favor Si alguna vez a usted se le ha levantado una tempestad, levánteme dos manos y un pie Ok, ok, estoy hablando con la gente correcta Ahora, Jesús es la tempestad de tu tempestad Y dice la Biblia que Jesús va durmiendo en la barca Y miedo, los discípulos están asustados Los discípulos quieren morirse Lo que los discípulos no sabían era Que Jesús resuelve problema durmiendo Que usted y yo no lo resolvemos despierto Si se levantó, si se levantó la tempestad va para afuera Porque es luna de fuego Esto no importa la tempestad que se levantó No importa que vengan brujos, que vengan hechiceros, que vengan santeros Aquí hay gente que está prendido en fuego y nadie lo va a detener Dale un aplauso fuerte a Dios